Este fin de semana, del 17 al 19 de julio, hemos podido disfrutar de la mejor vela 2.4 MR. El tercer circuito Iberdrola de Vela Paralímpica ha celebrado su segunda prueba en el Club Náutico Cambrils. La competición ha contado con la participación de 15 regatistas de la clase, procedentes de toda España... ...y como novedad, este año, también de otras nacionalidades. El tercer circuito Iberdrola lo organiza la Asociación Española 2.4 MR. La primera prueba se celebró en marzo en Valencia. La segunda se ha celebrado en las aguas del Golfo de San Jordi Cambrils. La tercera se disputará en agosto en Puerto Sherry, Cádiz. Y la cuarta y última en septiembre en Bilbao. Durante la primera jornada de Vela 2.4 MR en Cambrils, los regatistas han completado cuatro pruebas... ...una más de las previstas, realizando las dos restantes el domingo. Los veleros han realizado recorridos Barlovento-Sotavento, con dos ceñidas y dos empopadas. El viento del fin de semana ha sido de componente sureste, con una intensidad de entre seis y ocho nudos. Tras dos días de regatas, el cartagenero Antonio Maestre se ha proclamado vencedor en Cambrils. La victoria de Maestre, muy disputada con el regatista sevillano Arturo Montes, que ha quedado en segunda posición... ...acerca más a Maestre a la obtención de plaza para el Mundial de Vela 2.4 MR, que se celebrará en diciembre en Australia. El tercer, cuarto y quinto puesto en Cambrils han sido respectivamente para Borja Melgarejo, Fran Piñeiro y Rafael Andarias.